Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que es cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que es cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Sonora Sonora Y los vaqueros, ¿dónde están? Y todos los yaques dicen pues que me traen sombra Yori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yori Y todos los yaques dicen pues que me traen sombra Yori Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yori Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, yaquesita, ay, yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y ahora ese tono Tiene mucho reposo Y sigue llegando la gente el aplauso Arriba mandalela de Kino Aún